¡Suscríbete y activa la campanita! 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 hay una presentadora de televisión que va a ganar como el show mejor que ha hecho ella en la bolita del mundo mi hijo déjame comer esa sea el show show cuál es esa hoy venga carolina venga sí aparte de hecho mira no le eche servilletas ni los huesos macabos a ese arroz porque los chinos se quitan porque con esto que yo hacen el chofán con lo que sobra la fe yo desgraciado ya para mí apodios mío entonces ella va a ganar un casandra venga carolina porque tú sabes los choques a esa viejita viejita no ya no es vieja carolina en una mega dipa una tipa que ve bien no porque ya se casó con un tipo que el tipo le hizo la teta le hizo los glúteos le hizo la cintura entonces cuando ellos se dejaron él le quitó los glúteos la teta porque firmó un papá sí porque ahora los hombres están casando así se llevan unos friquillines y dicen ok fírmame ahí te voy a hacer un cuerpo próxima y déjate saco todo y entonces hay una mujer hay una presentadora de televisión que ella dice que la prostituta más cara es ella que ella dice sí y cuál es bueno porque aquí hubo un comediante que hizo un préstamo fuere de 50 mil pesos y se lo dio a ella y ahora van como por 200 mil y el comediante no 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 no